Un saludo a las noticias de Javier, Mesa Rey. Soy Samuel Martínez. Y yo María Esteban. Y traemos el grupo de la Avenida del Oeste, que trata sobre Hades y Perséfone, el secuestro que él es el dios del inframundo y secuestra a Perséfone, que es la diosa de la primavera. Bueno, oye, un poquito, ¿qué destacaríais de esta falla? ¿Cuál es el lema de la falla? Y bueno, y contarnos un poquito más el colorido, las formas, bueno, esa creatividad tan fallera. El lema Polo y Gafne. Va todo sobre mitos de la mitología. Además, los niños ya están muy familiarizados con estos temas, porque los estudian en el colegio, y creemos que es muy divertido que los vean también en falla. O sea, es, como veis, nosotros usamos mucho color, y va a ser muy divertida. Tiene mucho movimiento la falla, y no, tengo mucho más que contar. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y enhorabuena por vuestro ninot. Muchas gracias. Gracias. Gracias.